¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues sí, ya son varios días los que llevamos y la verdad es que me encuentro bastante bien, de menos a más, normal, al final mucho tiempo he parado y bien, la verdad es que las sensaciones son buenas. ¿Qué ambiente detectas en el seno del vestuario? Pues yo veo un ambiente positivo, al final un buen grupo, un buen vestuario, que al final creo que es lo primordial y bien, la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Objetivos importantes esta temporada típica y extraña, ¿no? Sí, bueno, al final todo viene, digamos, un poco raro, es una situación que nunca hemos vivido y bueno, pero las cosas hay que afrontarlas como vienen y bueno. Bueno, ¿cómo sales como jugador? ¿Cómo? Bueno, pues me considero un jugador fuerte, potente, jugador de equipo, me gusta trabajar y bueno, pues eso es un poco lo que... Oye, tal como se ha conformado la plantilla de este año, el estar en el once va a estar duro, ¿eh? Sí, va a estar complicado, sí, pero bueno, hay que venir aquí, trabajar todos los días y ganárselo. Oye, ¿complicado recuperar la forma después de casi seis meses inactivos? Hombre, en mi caso, me imagino que al final, en función de la edad que tengas y en mi caso, por ejemplo, al ser más joven, me imagino que, bueno, no te cuesta tanto como a medida que vas cumpliendo años, me imagino, ¿no? Pero bueno, sí que al final son seis meses parados y se nota mucho. Oye, una temporada con muchos derbis gallegos que me imagino que a los gallegos os hará tremenda ilusión, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy ilusionante, al final, en mi caso, es equipos que nunca me he enfrentado a ellos, pero ya veo, se nota mucho la ilusión de la gente, se nota al final que hay mucha competencia y sí, la verdad es que se nota, se nota. Alex, mucha suerte. Vale, muchas gracias.